¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a su canal, que es mi canal. Yo soy Jazmín. Gracias a cada uno de ustedes que día a día ve mis videos. El día de hoy les estaré hablando de algo muy interesante, que muchas personas me han preguntado que si cómo le hago para conseguir las aplicaciones premium de forma gratuita, de qué sitio las descargo o de dónde las obtengo. Así simplemente. Pues el día de hoy les estaré hablando de la aplicación que se llama AppSales. Esta aplicación se las voy a dejar en un enlace de Google Drive, la subiré a la nube, igual se las dejaré en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Vamos a ejecutar la aplicación para que vean cómo funciona. Super Screen Recorder. Acción. Insta. App. Aquí está, se me movió. AppSales. Open. Botón. Tocar dos veces. Trae varias pestañitas esta aplicación. Vamos a ir hablando un poquito de ellas brevemente. Open. Botón. Destacados. Seleccionado. Destacados. Es la pestaña que se abre principalmente. Aquí se encuentran algunas aplicaciones, pero a donde nos interesa ir es a donde dice gratis ahora. ¿Y a qué se refiere esto? Por decir, ponen una aplicación premium de forma gratuita por algunas horas o algunos días. Así funciona esta aplicación. Y esta te va avisando, te va notificando cuáles van a estar gratis. Por decir, en este momento ya tú entras y checas cuántas horas van a estar, cuántos días o cuántas horas le quedan para poderlas descargar. Una vez que las descargues, que le des por decir que te salga una, se te va a abrir el Play Store. Vamos a, viene la pestaña. Últimas ofertas. Últimas ofertas. Ahí no es donde queremos entrar. Podemos entrar a explorar de todos modos. Ahora gratis. Ahora gratis. Esta es la pestañita mucho más interesante, la que más nos va a ser útil. Vamos a dar doble toque aquí. Ahora gratis. Seleccionado. Ya se abrió, ya se seleccionó esta pestañita. Vamos a seguir dando flick. Gratis por tiempo limitado. Gratis por tiempo limitado. Como aquí pueden encontrar cámaras para su teléfono de forma gratuita, que a lo mejor tienen el costo de 17 pesos, 30 pesos, al igual grabadoras de sonido, pack de íconos para su teléfono, fondos de pantalla y demás. Vamos a seguir. Clips, guión y compact. A uno de siglo. Hace cuatro horas. 3, 4.3, 10 mil. Gratis. 0 dólares con 99 centavos. 100%. Aquí nos dice las estrellitas que tiene y demás. Vamos a buscar una que sea de nuestro agrado. Vamos a buscar. Voy a seguir deslizando. Hay muchísimas. Lo que hallamos también en veces aquí viene siendo los gestores de archivos, reproductores de música y demás. En fin, ponen muchas aplicaciones de la Play Store de forma gratuita y pues aquí nos notifica. Stone of Souls. Vamos a buscar una. Tape a Talk Pro Voice y Recorder. Aquí está una que sirve para grabar. Voy a dar doble toque y a continuación se va a abrir el Play Store. Detalles de aplicación. Tape a Talk Pro Voice y Recorder. Play Store. Navegar hacia arriba. Voy a ir haciendo flick a la derecha. Google Play. Buscar en Google. Más opciones. Botón. Tape a Talk Pro Voice. Imagen del icono de la... Marcus Roser. Etiqueta productividad. Instalar. Botón. Me sale aquí para instalarla. Precio de... Una vez que la instalar, ya aunque después cambien de dispositivo y que tengan la misma cuenta, ya no tienen que pagar por ella. Es como si la hubieran comprado al costo que estuvo o que obtiene en el... que tienen en el momento. Así funciona. Se queda guardada como si la hubieran comprado porque la tuvieron de manera gratuita. Fue una oferta. Aquí dice... Precio de lista. Cuarenta y cuatro dólares. Es de cuarenta y cuatro pesos esta aplicación, pero está de forma gratuita. La pueden instalar. Vamos a ver para qué sirve. Aquí pues se abre igual el Play Store. Captura de... Captura... Tape a Talk Pro Voice y Recorder. Imagen del icono. Más grabaciones HQ ilimitadas. Tu máquina de dictado guarda en SD. Subidas a la nube. Leer más. Aquí está la información para saber exactamente todas las funciones o las actualizaciones que trae dicha aplicación que van a instalar. Así pueden hacer con cada una de ellas. Pueden ver el precio que debe tener la aplicación y ven que está de forma gratuita y la instalan si quieren. En Screen Voice Calculator Pro. Aquí está una calculadora. Ahí está en Alive Beach. Sudoku Noa. Hay muchos juegos. Esta la usa mucho mi hermano ya que descarga juegos y demás. Así que es útil en general. Es todo lo que les iba a hablar de esta aplicación. Como ya lo dije, se las dejaré en la cajita de descripción, en el enlace a la nube para que descarguen esta aplicación. Les recuerdo que se llama App Sales y funciona con dispositivos Android. Les recuerdo que utiliza internet. Es lógico. Deben de checar también cuánto pesa la aplicación para si no están conectados a una red. Si tienen no más datos, pues tener cuidado con eso. Así que nos vemos en el próximo video. Déjenme sus lindos comentarios. Regálenme un sabroso like. Les mando un beso y un abrazo. Y hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Chau.